Música ¡Vamos con la colorada de este pueblo tan popular! Y ando buscando un buen gallo, ¡que va a bailar! ¡No soy el gallo de la petata! ¡No soy contigo que voy a bailar! ¡Venga a cir coaster con nada, que la voy a hacer sudar! ¡Sopatela, compadritón! ¡Suélteme la música, compadritón! ¡Luz que te comeré! ¡Luz que te comeré! ¡Luz que te comeré! ¡Suélteme la música, compadritón! ¡Luz que te comeré! ¡Luz que 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 comeré! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!